Música Cuando me enteré me encantó la idea y bueno, vinimos todos en familia. A que se adapte con todo mundo. Que sea adaptado a ellos, te anima a venir. Muchos de los chicos sin estos apoyos no pueden disfrutar de un espectáculo, de una función. Para el caso de esa que tiene hipersexualidad, el ruido, es genial una propuesta así. No aguanta las luces, los ruidos. Me parece súper valioso, es la vida, la dignidad y la felicidad de toda la familia. Música Música Nuestra primera salida y maravillosos todos. Precioso, lo disfruto un montón el barito. Está buenísima. Cada uno con sus cosas, sus tiempos, pero súper respetuosa la gente. Las dos disfrutaron mucho, bailaron. Ellos lo disfrutaron cada uno de su lugar, sin ser juzgado, sin molestar a nadie porque estaba todo previsto. Ver a la gente tan contenta, pensaba a través de gente que nunca fue al teatro con sus hijos. Y esta es la primera oportunidad y se sentía eso. Confirmar que no hay barreras para la comunicación ni para el amor. Todos somos iguales con nuestras diferencias y eso fue lindo. Es un ida y vuelta, no es que nosotros hicimos algo por ellos. Ellos hicieron algo, creo que a todos nosotros hoy nos ablandaron el corazón. Es lo que tiene que ser, es lo que tiene que estar en nuestro país. La experiencia fue positiva al mil o diez mil por ciento. Les permite venir tranquilos, sabiendo que todos están en la misma situación y que pueden reaccionar cuando quieran. Pueden hablar, pueden pararse, pueden salir, entrar. La visita. Me refiero. Me refiero. Bus. Los papás. Y a la cejita. Es una oportunidad para que toda la familia pueda venir juntos al teatro. Y a la cejita.